Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video en el servidor de Hazel MC, van a tener la IP Premium como no Premium en la descripción. Bueno gente, en este video les voy a mostrar una forma de hacerse millonario en el HCF de Hazel, la verdad es demasiado fácil, pero eso sí hay que ponerle un tiempo de juego bastante, o sea hay que jugar un montón. Así que bueno gente, si les gusta este video no se olviden de dejar su like, vamos a pedir una metita de 150 likes, y si sos nuevo me ayudas muchísimo suscribiéndote para ver cuántos suscriptores podemos llegar a fin de año. Y bueno gente, sin nada más que decir, los dejo con la intro, adiós. Bueno gente, la forma en la que se pueden hacer millonarios en Hazel es con el comando barrita challenges, que como pueden ver gente, acá tenés que ir cumpliendo lo que serían retos. Ven yo tengo un pesado de esto que jugué acá, caí, así que miren este lo completé, irá lento, este también partner item. Y como pueden ver, si yo voy tocando por acá, me va dando cosas, miren, literalmente, ahí está, tengo 32 manzanitas, perfecto, partner package, challenge case. Y amigos, literalmente, miren acá, 10 partner package, esto da todo airdrop. Literalmente pueden conseguir cosas muy buenas, solamente si la tienen que vivir un poco, sí, la verdad que sí, para conseguir todo. Pero gente, si no tienen rango y están un poco al pedo, literalmente pueden hacer eso como para lograr llegar a ser millonarios y estar llenos de cosas. Yo conozco suscriptores que lo han hecho, amigos, se han jugado un día entero a hacer todas las cosas del challenge y terminaron más OP que la F-Top. Así que bueno gente, espero que les guste esa forma y los voy a dejar un poquito con los clips de pipi, chavales. Bueno gente, acá le voy a pelear a este chaval, creo que es gringo, amigo, me estaba hablando en inglés, así que yo le voy a hacer full PP, amigo. Tuve que romper el cartel para que no salga porque había un cartelito que llevaba directo a la base. Así que voy a empezar, empezamos bien, le tiré un curso, gracias por potearme, mi rey, no hay problema, la verdad, yo no me voy a enojar si vos me poteás, eh. Yo no me voy a enojar, tranquilo, tranquilo que... ¡Ay! Casi me ma... Amigo, me tiré la fuerza 2 sin querer, me tiré la fuerza 2 sin querer, soy un pajero, soy un pajero, literal. Me tiré una poción por ahí, bien, arrancamos bien, tuqui, forcita 2, forcita 2 de nuevo, forcita 2 Johnson. Amigo, me mata, me mata, me tiré pocket, me tiré pocket, me tiré pocket, listo, sí, 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 perfecto, perfecto con el pocket, estamos bastante chill, bastante chilintrina. Amigo, ¿qué pasa que no se muere? ¿Qué pasa que no se muere? Me tiré... Ahí está, le pegué un curse que le dolió toda la rodilla, amigo, el curse ese, le dolió toda la rodilla, va a terminar siendo un viejo, amigo, con la rodilla toda rota el viejo, por favor. Listo, amigo, ¿te volviste? No sé qué tiene este chaval para ser invencible, amigo, no sé qué tiene este chaval para ser invencible, pero lo está logrando, lo está logrando y yo ahora me va a tirar una poción, perfecto, está bien, te tiraste forcita 2, no hay problema, voy a agarrar, voy a correr para acá y comer una manzanarda. Una manzanarda para los pibes, perfecto, no, me está cagando un poquito a Palo, no les voy a mentir, tengo un poquito de miedo también, no les voy a mentir, acá saben siempre con la verdad, siempre real, dijo Anuel. Así que perfecto, si no pasa nada raro acá debería estar ganando porque yo me poteí y él no, yo me poteí y él no, agarramos un curse, tú que tomás, amigo, un regalo, un huevo en la cara. Me pegó un curse de él también, qué suerte, amigo, qué suerte que te doy, ay, cuidado, cuidado, mi rey, cuidado que te moriste, cuidado que sí, que me asistea, que me asistea, mirá, yo también te asisteo, mirá, mirá, mirá. Gracias por potearme, se agradece demasiado, amigo, cuando quieras, vos sabés que me podés potear, muchas gracias de nuevo, mi rey. No, qué team, qué team, amigo, ahora me quería hacer team, qué pasa, qué pasa. Amigo, me dijo que quiere que lo deje dropear, no, Negri, no, no te metés, amigo, hace paz. Disculpame, eh, disculpame, Negri, disculpame, yo no tengo problema en devolverte el set, tengo demasiado, pero yo no te puedo dejar irte así, como si nada. Disculpame, Negri, yo sé que, la verdad, capaz que vos no viniste con esta intención, pero me cagaste a palo, amigo, me cagaste a palo, esa es la verdad, sí, tocá el cartel, ahí está, perfecto, sí, sí, amigo. Ay, gente, lo vine a campear al MediTancho, no, tiene PPTimer, qué croto que es. Ahí está, lo empecé a cagar a palo antes, ahí está, lo empecé a sacar antes, bien, perfecto, 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 Medi, cuidado, Medi, 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 tené cuidado, Medi, me tiraste un Poison 2 en la cara, así que yo te tiro un Pocket Bar, Jiménez, así, así son las cosas por acá, por el lobo, amigo. Yo, ¿qué vas? Te vas a dar a comer una manzanita, toma, toma, sin efecto te quedaste, sin efecto te quedaste, boludo, comete la manzanita tranquilo, total, yo no me hago problema, eh. Tomá, me tiro hasta Forcita 2 de nuevo, cuando se me pasen estos segunditos de Forcita, mirá, mirá, querés más, querés más, tomá más, Medi, tomá más Forcita, tomá más Forcita, perfecto, si a vos te gusta la Forcita, amigo, está bien, yo no tengo problema. Y ahora, cuando vos te creas que me vas a matar con tu Forcita, yo tengo exactamente en mi mano mi salvador, amigo, tengo mi salvador, perfecto, Medi, la estás pasando demasiado mal, amigo. Yo te dije, las bases 2 de altura, soy buenardo, amigo, soy más bueno en las bases 2 de altura que haciendo PvP normal. Amigo, encima, mirá, vos todas las teclas le uso, todas las me das acá el casco, yo no tengo problema, sacámelo tranquilo, sacámelo tranquilo, que yo me lo volví a poner rapidísimo tuqui ahí. Ahora, cuando se la crea, cuando se crea que me va a matar, me voy a tirar life saver, me tiró life saver, perfecto, tiene que funcionar, perfecto, me poteé igual por las dudas, me agarró miedo, no les voy a mentir, me agarró miedo. Seguimos por acá, a ver si se la va a vivir mucho o no, ustedes que dicen, déjenos saber en los comentarios si creen que se la va a vivir o no, amigo, que dicen ustedes. Ya no tengo más partner item para usar, la verdad, me lo usé todo de entrada, amigo, me lo usé todo de entrada, creo que se tiró el reloj, si no mal vi, amigo, si no mal vi, se tiró el reloj, yo me iba a potear por ahí. Me poteé, sí, sí, ven que no se potea, ven que no se potea, es porque se había tirado el relojardo que me tiré yo antes, perfecto, perfecto. Ya estoy reacostumbrado a los partner item de Hassel antes, no sabía ni cuál era cuál. ¡Ay! Me morí, amigo, amigo, me tiré la poción más justa de la historia de Chesifia, debe ser, debe ser, amigo, como me paniqué todo, paniqué todo. Parecía que tenía todo bajo control y paniqué como el mejor, como una persona que recién empieza a jugar a Chesifia, me abrió la puerta, si me quería ir, no, la verdad, Medi, te voy a matar antes de irme, Nelly, disculpame. Se está lagueando todo, amigo, se le está lagueando todo. Listo, ya está, lo maté, lo maté lagueado, lo maté lagueado, chau, 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 por favor, chau, Medi, no tenés más pociones, me contaron por el barrio, me contaron por el barrio que no tenés más pociones, yo me tiré una ahí, me tiré una ahí, perfecto, cuidado, cuidado con las pociones, cuidado con las pociones, me voy a comer una manzanita también. Amigo, que me tiró, ay, tengo curses, toma, no, 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 Medi, no, 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 el cofre es raro, no, 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 el cofre, me refilió todo, amigo. Puede ser que le pueda hacer un PP a alguien sin que me refilé, puede ser, amigo, que le haga PP a alguien que no me refilé, boludo, algún candidato que diga, ¿Sabés qué, Tobias Miguel? Yo te voy a hacer un PP sin refiliar, perfecto, le tiramos un curses, estoy protedo, pero si me refiliaste todo, ¿qué importa? No me hubieses peleado si te das protedo, Dios mío, Dios mío, dale, papá, por favor, me voy a comer una manzanita por acá, me voy a comer, listo, me comí la manzanita, me voy a tirar la poción, esta, la poción, la sopita, la sopita rara, Johnson Jiménez Rodríguez Smith, por favor, morite, morite, vos sabés que te querés morir, yo sé que vos te querés morir, todos sabemos acá, todos sabemos, no es un secreto, no es un secreto, amigo, que te querés morir, Medi, no es un secreto, No es un secreto, tuki, curse, se lo re, no me la contéiner, no me la contéiner, me debería poner la antibón ahora en el inventario, ahí está, listo, ya está, acá gané, acá gané, acá lo maté, 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 ay, que les dije, amigo, les dije que lo mataba, G, Vagin G, amigo, puto, yo vine por el dinero, no quiero que tú me abres de la fama, pa' mi mamá quiero una mansión, dale una prenda a Dolce Cabana, ellos saben que yo tengo esa ho, pidiendo amor encima de mi cama.